Su llamada está siendo transferida al son de mensajes y será cobrada después del tono Disculpame que te llame de nuevo, es que no dejo de pensarte Taditos líos de tus movimientos, ninguna puedo superarte más Dime dónde estás, que te quiero encontrar, no te puedo olvidar, ninguna puede igualarte Y dime cuándo te veré de nuevo, es que no dejo de pensarte Adicto soy yo de tus movimientos, ninguna ha podido superarte Avísame cuando voy por ti, que tengo ganas hacerte venir Cuando tú a mí me mirabas, tu cuerpo encima mío a mí me mataba Mi reina y es que a ti nadie se iguala, recuerdo cuando lo hacíamos en el sofá en la sala Ver cómo tú te prendías como bengala, mirándome a los ojos con tu carita de mala Es que a mí me gusta como me lo haces, a mí me encanta mami, cómo satisfaces Las necesidades que de ti yo tengo, contigo me entretengo Ninguna he podido superarte más Dime dónde estás Que te quiero encontrar No te puedo olvidar Ninguna puede igual ¿Dónde estás? Te llamo y no respondes, no te dejo en pensar Recuerdos que me fluyen de ti en la intimidad Y dime dónde estás para buscarte Respóndeme el teléfono, dime dónde encontrarte Pregunto si te vieron pa' ubicarte Nadie me dice nada y yo no dejo recordarte Y mami dime tú dónde te fuiste, que me siento solo y triste si te fallo y lo lamento Dime si no recuerdas los momentos que pasamos juntos tú y yo, solo déjamelo intento Yo no dejo de pensarte Rico como encima me bailaste Dime dónde estás Te diste para buscarte Dos chicas malditas y yo no puedo superarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de volverte a meter Si tú quieres esta noche vamos a lo prohibido Y tírame un par de fotos en el teléfono Dime dónde estás Que te quiero encontrar No te puedo olvidar Ninguna puede igualarte Y dime cuándo te veré de nuevo Es que no dejo de pensarte Adicto soy yo de tus movimientos Ninguna ha podido superarte Y estos son los Kila Swap Al real baby, al S.I.D., al S.I.D. Este es Jomar, la voz Ch-ch-ch-ch-ch-ch-iddy music Kila Swap Kila Swap Kila Swap